En Coyuca de Benítez se ha tratado de abatir los índices de pobreza y marginación, informó el presidente municipal Javier Escobar Parra, quien indicó que para esto se ha utilizado adecuadamente el Fondo de Infraestructura Social Municipal. Precisó que su segundo informe de gobierno está lleno de realidades y lo dará a conocer el sábado 9 de septiembre por la mañana en el Auditorio Etel Diego Guzmán, que se encuentra en las instalaciones del nuevo mercado municipal. En este año hicimos 400 techos con este fondo y también hicimos 400 cuartos adicionales a la vivienda. Hemos hecho con recursos extraordinarios algunas pavimentaciones también en comunidades y en la cabecera municipal. Gestionamos y le dimos seguimiento al tema de que en Coyuca pudieran ser ejercidos recursos del Fondo Metropolitano, que es un recurso federal que compartimos con el municipio de Acapulco y que eso permitió que se realizaran dos etapas más del boulevard de entrada a la ciudad, que es una obra que sin duda le está dando una mejor imagen a nuestra cabecera municipal. Indicó que con el Fondo Metropolitano también se lograron realizar obras que embellecen la entrada a la cabecera municipal, como es el recién construido boulevard. Aclaró que este fondo solo lograron ser beneficiados cinco municipios, entre ellos Coyuca de Benítez. Con ese mismo fondo se ejercieron cinco millones de pesos aproximadamente, más o menos, en un canal pluvial que está aquí en la cabecera municipal y que resuelve una inundación que teníamos ya con muchos problemas en una calle muy importante de esta ciudad y que hoy este canal permite que ya no se haga esa inundación en una calle que impedía el tránsito por esta calle, que es la calle Empedrada, que así la conocemos. Javier Escobar Parra dijo que la construcción del parque urbano en el terreno donde se encontraba el mercado Morelos es otra de las obras que se han programado realizar el último año de su gobierno en Coyuca de Benítez. Algo que es también importante destacar es que hoy los comerciantes de Coyuca, que hacían su actividad de compra-venta en el mercado, están ya ocupando una infraestructura muy importante que tenemos en Coyuca, que es nuestro nuevo mercado, que es una obra que construyó el gobierno del estado y que costó más de 100 millones de pesos y que podemos decir con mucha satisfacción que es el mejor mercado del estado de Guerrero y que es un orgullo de los coyuquenses. El presidente municipal aseguró que este año iniciará la primera etapa de lo que será la comandancia de la policía municipal, donde se aplicarán en su primera etapa 2 millones 300 mil pesos a través del programa Fortasec. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández